Hola amigos de reality chismes y más, el G.J. sin duda un tema en el día a día entre algunos integrantes de los fandoms de Manelit y Dania por ejemplo, de tal manera que en su momento consiguieron hacer algo que nunca habíamos visto de Mane, tratar de aclararle a la audiencia cuál era su papel en el reality show, que era ser la malvada la que siempre está buscando cómo generar polémica y show en el programa, esto ante la ola de críticas que recibió tras su participación en Acapulcoysor 7. Para los que no saben y hablan de repente, que está bien porque para eso son las redes sociales, un reality show consiste de los siguientes puntos, drama, peleas, romances, amigos, enemigos, no vamos ni a predicar, no vamos ni a leer libros, no vamos ni a decir, sí porque ahora todas juntas somos guau, no vamos a decir, yo en mi instagram, en mi instagram pero lo hago, tengo una cuenta especial para eso, donde motivo a todas las niñas que me sirven, motiva a todos los niños, donde les doy consejos, donde les doy todo lo que yo hago, pero en Acapulcoysor yo voy a trabajar, yo soy la mala del cuento y me encanta, me fascina, porque es mucho más difícil ser la mala, hacerla buena, que no hace nada, que ayuda, que ta ta ta, repito, no estoy criticando a nadie, no estoy hablando. Y ahora quien da la cara ante el bullying que ha recibido es Dania Méndez, quien ya se muestra bastante harta de los comentarios que recibe, porque menciona, se han metido con cada uno de los integrantes de su familia y hasta con su físico, así que ahora tomó sus redes sociales para mostrar el rostro de las personas que la han criticado en diversas ocasiones, y para indicarles que los tiene ubicados, recomendándoles que se vean a ellos mismos antes de criticar, a los demás porque dice que no mostraban su rostro. Y bueno, esto fue lo que dijo Dania. Pues resulta y resalta que hay dos, tres cuentas, el cual lo único que han hecho es humillarme, meterse con mi físico, meterse con mi familia y meterse acá con mi madre. Sin embargo, traté de ignorar mucho tiempo, de permitir, aún sabiendo quiénes son, aún sabiendo sus caras, pero yo creo que todos tenemos un límite, todos tenemos un límite y yo estoy haciendo esto no para generar más hate, ni para exponer, simplemente lo hago para que la gente que está a su alrededor tenga un cuidado de quiénes son. Porque es gente que no da la cara y ofende y critica y puede deshacer una vida detrás de una pantalla sin dar la cara. Yo los tengo ubicados, gente de Culiacán, los otros chavos, aquí se los voy a dejar, esta persona. A ti que lo único, lo único al cual te has encargado de meterse conmigo, te pido de favor que te hagas en un espejo, porque mente sana, mente sana, cuerpo sano. Y para juzgar y para criticar a alguien más, tenemos que vernos en un espejo, señores. Tenemos que vernos primero nosotros, porque los seres humanos, ni uno es perfecto, aunque lo quiera tener perfecto. Así que yo les deseo todo el amor, de verdad que lo encuentren y más ese propio, porque para hablar y juzgar así de las personas es porque de verdad necesitan mucho amor. Aquí les voy a dejar las páginas para que las ubiquen, quienes quieran seguir que las sigan, quienes quieran reportar también que las reporten. Me daría muchísimo gusto y me apoyarían muchísimo, porque este bullying ya se tiene que acabar y se acabó. Y bueno amigos, la verdad si está complicado este tema, puesto que para que consiguieran que Dania Méndez se tomara el tiempo de señalar una por una a las personas y cuentas que la han atacado, es principalmente porque sus comentarios han hecho eco en ella y la han estado lastimando. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!